Un argumento del oficialismo es, tenemos que ponerlo porque el nomenclador nacional es así y viene a paquete cerrado, al libro cerrado. No, no es así. El municipio es autónomo y puede dictar sus propias normas tributarias y tranquilamente puede eliminar las actividades que no considera que tenga que grabar con un impuesto. La puede quitar. El Consejo de la Constitución Fiscal no legisla en los municipios. El que legisla es el Consejo Deliberante. Se podría poner un párrafo tranquilamente que diga la presente no deroga ni modifica las ordenanzas 175-90-3303 las que mantienen plena vigencia. Tranquilamente. Y con eso se cierra toda posibilidad. Insisto, no digo que haya sido derogada la ordenanza. Lo que digo es, alguien podría venir y meter una cuña en esa brecha diciendo ustedes han derogado tácitamente la ordenanza. La consecuencia de eso es llegar a la justicia, dependemos del criterio del juez, después de la Cámara de Apelaciones, etc., con un costo enorme para el municipio. Más del 90% de los juicios que existen acá y en el mundo, que discuten la interpretación de las leyes, es porque las leyes son confusas o porque son ambiguas. ¿El Frente Vecinal podría llegar a proponer un proyecto para modificar ese párrafo? El proyecto lo tenemos listo y si el intendente no veta ese renglón, que es lo que le estamos pidiendo, que es la solución más sencilla, vetar ese renglón del impuesto al uranio y con eso queda subsanado. ¿Esto habría que hacerlo durante el periodo ordinario? Esto se presenta en cualquier momento y se trata cuando el Consejo lo resuelva. El Frente Vecinal tiene una banca dentro de los 10 y por lo tanto no decide la forma de tratar los temas. Pero por lo menos el proyecto va a estar presentado y vamos a insistir para que se trate.